¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola hermosos y hermosas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Felices? ¡Para siempre! ¡Muy felices que estamos! ¡Porque siempre debemos estar felices! Ok, Jessy, hoy hay una sorpresa en tu casita. Pero primero... ¡La sofia! ¡Ajá! ¡Pero primero hay que hacer magia! ¡Chicos! ¿Qué habrá en la casa de Jessy? ¡Así está Mimi, Daisy y Perito! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Ya pita la ropa! ¡Pero qué es esto! ¡Es una casita! ¡Es la casita de Daisy y de Mimi! ¡Y se ve como que hay... ¡Miren, chicos! ¡Como que hay accesorios! ¡Hay ropa! ¡Y zapatos y ropa y moños! ¡Y aquí está su carro de... ¡Mira qué padre! ¡Y su espejo! ¡Guau! ¡Y tiene un perrito! ¡Yo quiero un perrito! ¡Yeli, ¿quieres un perrito! ¡Sí! ¡Aquí están los pesos! ¡Guau! ¡Pues hay que destapar! ¡Aunque estés con mucho cuidado! ¡A ver, vamos a ver cómo lo ponemos! ¡A ver, Yelito, agárrame la casita! ¡A ver, espérame! ¡A ver, esto es con ayuda de papá! ¡Eso! ¡Guau! ¡A ver, vámonos a ver! ¡Vamos a ir viendo, chicos! ¡Uno por uno! ¡Ah! ¡El gatito! ¡Ay, tiene un gatito! ¡Pero enséñaselos a tus amiguitos! ¡Miren, chicos! ¡Qué padre de Mini Cooper! ¡Un carro! ¡Miren! ¡Y su espejo! ¡Ah, sí! ¡Pues este aquí es donde Mimi es como el salón de belleza! ¡A ver, vamos a ver la ropita, Yelito! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ir descubriendo qué hay! ¡Unos zapatos azules! ¡Una bolsa con flores! ¡Y aquí un vestido! ¡Ay, este vestido está hermoso! ¡Y los zapatitos! ¡Y la blusa! ¡A ver, Jessly, saca más! ¡Unos zapatitos! ¡Ay, esto es como una mascada! ¡Miren! ¡Qué padres tenis con brillitos! ¡Y estos también son verdes! ¡Ay, un balón de fútbol! ¡Una pelota! ¡Estos de seguro son de Mimi! ¡Bolsa! ¡Miren qué padre bolsa! ¡Los vestidos de Mimi hay muchos! ¡Mita, espérate, pero aquí tengo más! ¡Wow! ¡Y un sombrero! ¡Equí! ¡El otro pedazo del vestido! ¡Aquí tengo más! ¡Ten! ¡Sí! ¡Una roquita! ¡Y aquí queda otra parte, chicos! ¡Au! ¡A ver qué hay! ¡Ah! ¡Me cayó! ¡A ver, Jessly! ¡Más para atrás! Estas son piedritas que es también para adornarlas. ¡Wow! ¡A mí me encanta Daisy, chicos! ¡Miren! ¡Ahí yo la tengo! Daisy, la mía, la de Amazon, de Jessly. ¡A mí me encanta Daisy! ¡Adoro a Daisy! ¡Hola, chicos! ¡Soy Daisy! ¡Hola, Jessly! ¡Hola! ¿Tu dueñito? ¡Sí! ¡Estoy muy contenta! ¡Miren, chicos! ¿Se acuerdan que les dije que tenía imán? Pues ya nada más se unen así y vas cambiando a Daisy y a Mimi. ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué contenta! ¡Ay, mira! ¡Mira, Mimi! ¡Se nos ponen otros moños padrísimos! ¡Mira! Este es mi ol morado. Y me ponen este. ¿Y qué es? ¡Amarillo con verde! ¡Qué hermosa! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que me ve hermosa, chicos? ¡A ver tú, Mimi! ¡Guau! ¡Miren a Mimi! ¿Qué les puso ayer de aquí? Una blusita. ¡Hola, Mimi! Con su faldita, miren. ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vas a jugar a la chica! ¡Bienvenidos a mi casa de Mimi de Daisy! ¿Verdad, Daisy? ¡Ah! ¡Mira, amiga! Oigan, chicos. Falta alguien. ¡El perro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito, mi perro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito, mi perro! ¡Ay, ya cálmate! ¡Cálmate, Pichurrumino! ¡Se llama Pichurrumino! ¡Ja, ja, ja! ¡Pichurrumino! ¡Ay, soy la anacalla! ¡Y en azul! ¡Muyito! ¡Daisy! ¿Cómo te llamas, Pichurrumino? ¡Guau, guau! ¿Quieres ser amigo de todos los amiguitos de Jelly? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué padrísimas están, ¿verdad? ¡Y esa es la casa, chicos! ¡Guau! ¡Acá arriba es donde está todo su guardarropa! ¡Mira! ¡Pueden ver! Aquí es su cuarto y también aquí es su guardarropa. Y acá es la boutique de Mimi y de Daisy. ¡Y acá está alto! ¡Mirad! ¡Sí, chicos! ¡Este es mi boutique! ¡Espero les guste! ¡Ay! ¡Aquí ya tenemos! ¡Ya nos andamos! ¡Se nos anda cayendo a la casa! ¡Sí, chicos! Y aquí es donde yo me cambio. ¿Les gusta mi casa? ¡A mí me encantó, Mimi! ¡Y a Daisy también! ¡Pues es su casa, es su boutique! ¡Está hermosa! ¿Verdad? ¡Au, au, au! ¡Ay! ¡Aquí es donde el perrito se la pasa! ¡Aquí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wooow! ¡Yelly está poniéndole su ropita! ¡Y sus monitos! ¿Verdad, Yelly? ¡Sí! ¡Abre, Daisy! ¡Y su vestidito! ¡A ver! ¡A ver, chicos! ¡A ver, que lo hace aquí! ¡Eso! ¡A ver, chicos! ¿Cómo quedó, Daisy? ¡Wow! ¡Daisy, qué guapa! ¡Wow! ¡Ahora Mimi! ¡Vamos a cambiar a Mimi, chicos! ¡Miren! ¡Es mi mamá! ¡Miren! ¡Como toda la mujer, verdad! ¡Todo! ¡Qué me pongo! ¡Qué me pongo! ¡Ay, un tiradero! Ok, vamos a vestir a Mimi Porque, ¿qué creen? Ya se va a dormir Así que se va a poner su pijama, chicos Como ustedes ¿Verdad? Espero que se vayan a dormir Si no se va a dormir Pues entonces se le acaba de despertar Mimi ¿Sale? A ver ¿Pero qué creen, Jessly? ¿Qué creen, chicos? Que como se va a dormir Necesita su mascarilla de pepino ¡Miren! Para las ojeras ¿Ya viste, Yelly? Esos van en los ojos ¡Ay, qué fresco! ¡Y tarán, chicos! ¿Cómo ven? Yo me voy a ir afuera Daisy Vas a ir a la fiesta, ¿verdad? ¡Sí! ¿Te encanta el antro de la fiesta a ti? ¡Ay, yo no, Daisy! Yo estaré descansando en mi casa Viendo películas Y con mis pepinos en mis ojos Me voy a ir afuera ¿Afuera? Sí ¿Vas con tus amigas? Sí ¡Ay, qué padre! Pues yo no Yo aquí me voy a quedar, chicos ¿En la casa? ¿Y los perritos dónde están? ¡Ay, mi perrito! ¡Sí es cierto! ¡Pichurru Mino! ¡Pichurru Mino! ¡Pichurru Mino! ¿Qué haces? ¡Ay, Pichurru Mino está jugando con su balón! ¡Ok! No te preocupes, Daisy Yo cuido a Pichurru Mino Bueno, yo me voy a ir afuera ¿Qué te pasa a tu fiesta? ¡Sí, adiós! Yo ya voy a cerrar aquí la boutique ¡Vamos a cerrar! ¡Shh! ¡Ok! Yo ya estoy aquí en mi cuarto, chicos ¡Adiós, Daisy! ¡Adiós! ¡Pichurru Mino! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya ahí! ¡Adiós, Daisy! ¡Te vas con cuidado! ¡Daisy! ¿Qué? ¡Daisy! ¿Qué? ¡Llévate el carro, Daisy! ¡Ay! ¡Me falta el carro! ¡Tu carro! ¡Ahora sí, chicos! A ver... ¡Daisy! ¿Qué? ¡Dile adiós a todos tus amigos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Se me cayó acá! ¡Adiós, chicos! ¡Ay! ¡Yo me voy a la calle! ¡Daisy! ¡Adiós! 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 ¡Ay, Daisy! ¡Es un desastre, Daisy! ¡Ay, quede genial con mis pepinos en la cara! ¡Ya, ya vine! ¡Ay, pichurru Mino! ¡Uh! ¡Hola! ¿Ya llegaste? ¡Sí, ya llegué! ¿Tú ya descansaste? ¡Ya, hermana! ¡Ay! ¡Uy, hermana! ¿Qué? ¿Qué te pasó en la fiesta? ¡Ay, es que... ¡Se te cayó con el lente! ¡Ya me voy a quitar esto! ¡Sí, ya me voy a quitar esto! ¡Los zapatos y todo! ¡Ay! ¿Ya guardaste el carro? ¡Sí, ya guardé! Oye, amiga, aquí vendí cosas. ¿Vender cosas? ¿Como qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, amiga! ¡Aquí, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Daisy! ¡Claro que vamos a vender cosas, Daisy! ¡Pero más tarde! ¡Todavía es de noche! ¡Vámonos a dormir! ¡Ay, mi pijama! ¡Ay, Daisy! ¿Dónde está el pijama? ¡Esta, mira! ¡Ay, está la pijama de Daisy! ¡Listas! ¡Vámonos a dormir! ¡Daisy! ¿Qué? Como estuviste de fiesta, te tienes que poner los pepinos. Para que no manezcas con unas ojeras espantosas. ¿Verdad? Bueno, ¿qué llamamos, amigos? ¡Vámonos a dormir! ¡Adiós, chicos! ¡Vámonos a dormir, chicos! ¡Y el perrito, Tocita! ¿Dónde? El perrito. ¿Y tu ruminota? ¿Por qué no hay que jugar con él? ¡Hay que jugar! Pero ya es de noche. ¿De qué vas a dormir? ¡Ya! ¡Ok, chicos! Espero les haya gustado mucho la casa de Mimi y de Daisy. Y vamos a estar haciendo muchas historias con ellas, ¿verdad? Vamos a estar jugando con ustedes, chicos. Y mi mamá va a jugar conmigo. ¡Claro! Y vamos a jugar con todos tus amiguitos. ¡Ok, hermoso! ¡Los vemos en otro video! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Besos! 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 ¡Besos!